... Sí, como todo año que comienza, esta es otra etapa, así que hoy se comenzó a entrenar y bueno, prepararnos bien para el torneo duro que se nos viene ahora a mediados de febrero así que con toda la ilusión es renovada. Sí, sin duda la pretemporada es fundamental, aunque cueste, sufras, es lo principal para hacer una base en lo físico y prepararte bien para todo el torneo. Vamos a hacer una buena pretemporada y bueno, en su debido momento, pesar en el torneo. Sí, sí, sirve para todo eso, ¿no? Unir el grupo, aceitar más el equipo, ya te conoces más, seis meses jugando juntos, creo que se labura para eso, ¿no? Para aceitarse bien y arrancar el torneo con todos. Creo que más dura que la anterior, siempre los segundos torneos, todas las presiones aumentan, todos los equipos saben que no tienen ningún margen de error y creo que va a ser durísimo. Tenemos que estar al tanto, a la altura de las circunstancias y saber que no va a ser nada fácil. Siempre hay cosas por mejorar, creo que nunca se llega a la perfección. Se logró 30 puntos que por algo se habrán logrado. Creo que por momentos tuvimos rachas buenas, por momentos no tan buenas, es muy normal en esta categoría, en el fútbol, pero siempre tratar de seguir mejorando lo que se hizo bien y bueno, y también aprender de los errores, no volver a cometer los mismos errores y seguir mirando para adelante, que eso es lo que a la larga da su fruto.